Bueno señores, voy a llegar al pesquero hace un rato, un robalo, 3 kilos y medio, casi 4 kilos puede tener, un rigón grande, un pedazo de robalo, este robalo se los quiero delicar, Leader Pesca, José, mira que robalo, te gusta no? Bueno, pues nada señores, vamos a ver como sigue saliendo el día y a ver que tal, un saludo.